Hola chicas y chicos, bienvenidos a Miss Black Glamour Vale, adelante, decidme de todo, ya lo sé Estoy hecha una petarda, lo reconozco La semana pasada no hubo vídeo, no os avisé Pero es que de verdad, lo siento, lo siento Pero sabéis de esos días que llegas toda la semana, todo bien Llega el sábado y dices Me falta algo, creo que me olvido de algo Y te das cuenta y no has subido el vídeo de cada sábado Pues eso me pasó a mí Así que dije, déjate de excusas y me ha pedido perdón por stories, todo Pero digo, mira, naturalidad, es lo que hay, nos pasa Así que aquí estoy para que me abuchéis, me tiréis tomates, lo que queráis Ya que, pues eso, se me pasó totalmente Este mes de abril es una locura Y bueno, se me pasó Vengo aquí con un nuevo vídeo O mi punto de vista sobre ciertos temas En este caso, un tema que ya me está empezando a tocar un poquito la moral Y es la supuesta falta de influencers, youtubers, negras Aquí, en nuestro país, España Así que, si os interesa el tema, quedaros Bueno, este vídeo viene a raíz de que me sentí súper agradecida Ya que mi querida Mari Pullido Pullido, Pullido, perdona Mari Ahora no me acuerdo tu apellido Esta increíble mujer, que seguro la mayoría la seguís, la conocéis Porque es un amor, hace unos maquillajes increíbles Es increíblemente dulce, explica súper bien Y de verdad que me encanta Si no la seguís, estáis tardando Pues esta increíble mujer hizo un vídeo Pues recomendando canales de otras youtubers negras De piel oscura, ¿no? Y la verdad es que me pareció un gesto enorme por su parte Ya que tristemente, no sé por qué Pero especialmente en la comunidad negra No hay apoyo O sea, lo siento, lo voy a decir así, tal cual Empezamos fast Pero es que es así No veo apoyo Y lo digo a raíz de ver vídeos De pues diferentes youtubers Diferentes personas ¿Qué es eso? Que suben su vídeo Muy bien, muy bonito, muy perfecto Pero mienten Hablando claro, mienten Empiezan diciendo pues que Oh, hago este vídeo Ya que no hay vídeos hablando de este tema Este tema me refiero a maquillaje para pieles negras O hablando de pelo afro O cosas así Cosa que es mentira Que me digas que hace cuatro años No hubiera, pues eso Vídeos suficientes Te lo digo porque yo misma abrí mi canal Pues precisamente por eso Porque no había tanta Pero a ver, había Pero no había tanto Y mucho era en contenido En inglés Pero a ver, había De hecho, la primera youtuber Que yo vi que hablaba de pelo afro Y trataba también un poquito de maquillaje Para pieles oscuras Era mi querida Desiree Negra Flor, ¿vale? Que creo que, si no me equivoco Fue la primera youtuber, ¿vale? Española, ¿vale? No de habla latina Sino española Que abrió un canal Al menos, ¿vale? Un canal Bien Haciendo, pues eso Explicando todo bien Destinado a nosotras A las chicas negras De piel negra Por tanto, me molesta Que ahora A 2018 Que hay una infinidad De canales increíbles Hablan español Ya sea en Sudamérica O aquí en España Que se diga que no hay contenido suficiente De pelo O de maquillaje No es así Que tú quieres aportar Es genial Porque cada pelo Se ajustará igual mejor El de una youtuber A ti O a otra Pero que digas eso No me parece bien Por eso en el vídeo de hoy Quiero reconocer A muchos referentes Que ya tenemos De nuestra época contemporánea Que son referentes Que han nacido en España O han vivido mucho tiempo En España, ¿vale? Y pues son personas De raza negra Que nos representan Que están En diferentes puntos Que son, eso Personajes públicos Ya sea porque son actores Cantantes Personajes públicos Youtubers Influencers Que están ahí O sea, que están ahí Son referentes Para nosotros Lo que pasa es que No hay suficiente Visualización En los medios ¿Vale? Y desde aquí un llamado A todos los medios Para que en revistas En televisión En programas Por favor Poco a poco No, ya Se vayan introduciendo Perfiles diferentes De afrodescendientes Yo hablo de Los afro Obviamente de todas las razas Pero yo hablo de Personas negras Que se vayan viendo más ¿Vale? Así que voy a empezar Pues eso Con mi querida Desire Como ya os he dicho Es una youtuber Que se dedica 100% Y blogger A hablarnos Sobre cómo tratar Nuestro pelo En tantas formas Nos da ideas de peinado De cómo mantenerlo Infinidad de cosas Ella es una de las primeras Que empecé a seguir Y además tengo la suerte Pues de conocer Y necesito conocerla más Y tenemos ello pendiente Desire No me olvido Pero es eso Es una persona Que ha nacido aquí En España ¿Vale? Y pues eso Es un personaje público Es youtuber Y lo hace genial Continuando Con más personajes Con más personas Que están cara al público Que para nosotras Y para sobre todo Las generaciones Que estáis viniendo Os sirvan de referente Es por ejemplo La periodista Lucía Embomio Ella es una periodista Que se mueve muchísimo Que además Está metida En una de las webs Que creo que es Un referente A nivel aquí en España Dedicada a nosotras A las chicas afro Que se llama Afrofemina Seguro que muchos Lo seguís Y es una buena vía Donde sentirte identificada Entrevistan a un montón De gente Hacen un montón De posts Súper interesantes Y que nos ayudan A sentirnos Pues eso Identificadas Y ella es Lucía Y la verdad es que Pues es eso Es una chica periodista Que se mueve un montón Que está pues Muy activa En este movimiento Y para mí Creo que es un referente De ahora De nuestra generación Ahora metiéndonos En el mundo del artisteo De la música Siempre nos fijamos En divas increíbles Que hay alrededor De todo el mundo Especialmente en Estados Unidos Yo la primera Amo a Beyoncé Amo a Alicia Keys A un montón Pero aquí tenemos Y tenemos que apoyarlas Para que pues puedan llegar A tener esa repercusión A nivel mundial también Y empezaré con una Que me encanta Que también tengo La suerte de conocer Y es mi querida Brigitte Que es una maravilla Canta súper bien Seguramente os sonará Ya que ha estado Participando en concursos Como La Voz Además ella Tiene su propio grupo Su banda Ha también participado En súper producciones Como Palmeras en la nieve Haciendo un papelón O sea es actriz Cantante Es toda esta mujer Y desde aquí Brigitte Un beso enorme Siguiendo con más Artistas Y encima Que lleva mi sangre Aquí mi prima Mi prima Betty Agna Es una cantante Increíble De soul De gospel De todo Hace música De la tierra La está tirando Por ritmos afrobeats Bueno es increíble Tenéis que ir a su canal Apoyarla Y ver pues eso Que tiene un talento Que voy a decir yo Es mi sista O sea que Increíble También tenemos A la afroflamenca Buica Que me encanta Su canción Mi niña Lola Que fue la que llevó Al estrellato Total Que bueno Es increíble Que si te gusta el flamenco Pues que mejor Que te lo cante Una sista Que bueno Tiene una voz increíble Súper personal Además ella también Es una tía Dura Y que creo que Es un referente Muy bueno Para las mujeres Como veis me estoy centrando Sobre todo en mujeres Porque creo que el apoyo Principal Ha de ser entre nosotras Las mujeres Pero también mencionaré Algún hombre Para aquellos chicos Que me seguís Que no digáis Que os estoy imaginando Pero es que Veo que es eso Que cuesta mucho La unión Entre la comunidad negra Y sobre todo ya Entre mujeres ya O sea Hay una rivalidad Que bueno Dejémoslo Ahora pasando por el mundo Pues del cine De actrices O así Además quiero mencionar Especialmente A una comunidad Que se llama The Black View Que es precisamente Una comunidad Que quiere eso Destacar Dar más visión O más eso Visibilidad A la comunidad negra Y sobre todo A darles papeles Importantes Porque parece eso Que si cogen a un actor Siempre tiene que hacer Si es negro De inmigrante De prostituta Deja de contar Vale Y pues está muy bien Hacer un papel así Puntualmente Pero que ya solo Tu casting Se busca persona negra Y no sé qué Pues no También puede ser De miles De infinidades De protagonismos Vale Como ahora Que han hecho Nuestra querida Película Que para mí Ya se ha vuelto Vamos Película de cabecera Vale Que es Black Panther Vale Todo el casting Que sea pues eso La mayoría Pues de negros O sea Es un orgullo Y es triste Que tenga que ser un orgullo Porque tenía que ser Más habitual Que en películas Vieras Más a menudo Es Por eso cuando salen Películas Como Palmeras en la nieve Cosas así La verdad Te da un subidón O sea que animo aquí A directores Productores Del cine español A que apostéis Porque hay actores Afroespañoles Increíbles Y bueno No me enrollo Uno de ellos O una de ellas La verdad Que a mí me encanta Es Berta Es Berta Vázquez Que como digo Fue protagonista De Palmeras en la nieve También Y bueno Me parece increíble También ha hecho series Como Vis a Vis Bueno No para Y es una chica Guapísima Increíble Con un talento Espectacular Otra de ellas Es Mari Ruiz Que también Es actriz También creo que Presenta programas Y la verdad Me encanta Y pues es otra Chica Afroespañola Que lo hace genial Y que sirve De referente Para cada una De nosotras Entrando en el mundo De la política También tenemos Representación Aquí en España Y además Bastante histórica Ya que es la primera Diputada negra De España Y es Rita Bosao O Bosao No sé si lo pronuncio bien Vale Que pues es eso Está ahí en el Parlamento Y pues es la primera Mujer negra Que se presenta Pues eso Como diputada En el Parlamento De España O sea que Es algo también Muy importante Un referente Muy importante Para todas aquellas Que os vayan Las ciencias políticas Que luchéis Que se puede Y bueno A nivel de Pues eso Compañeras Que yo considero Compañeras De Youtube Pues ya he mencionado Esta Desiree Esta también Son soles o como Que la tengo mucho cariño Que tiene mucho potencial Es muy Tal cual Muy de tuatuna Tía dura Pero que se ve Que es lo que es Que no hay Apareencias Y me encanta eso de ella Y tiene su canal de Youtube Y también hace sus outfits Es también influencer Vale O sea que Es una pasada Querida Yolanda Vale Que ya tiene un libro De cuidados De pelo afro Específico Vale Y que pues Lucha también En sus posts Apuesta por También visibilizar A diferentes Compañeras del gremio Blogueras Youtubers Influencers Así que nada He querido hacer solo Un pequeño pincelado Obviamente me dejo No una Sino miles De chicas Que están dando la cara También de chicos Cantantes como El Chojin Vale Que están ahí Que vamos Nos representa Súper bien También está Moha Yereau No sé si lo pronuncio bien Que también es un chico Súper activo En las redes En Twitter En redes sociales Que lucha también Para quitar Estos estigmas Que se tiene Sobre los negros Estos estereotipos También es un chico Que está luchando Mucho por ello También hemos descubierto Recientemente A un paisano Que se llama César Brandon Que ha sido muy popular Ya que ha ganado Perdón Un concurso de talentos Aquí en España En Telecinco Got Talent Un chico poeta Que pues bueno Tiene una manera De poesía Muy particular Muy única Muy exclusiva Y es otro referente Para todas aquellas personas Que igual estáis ahí Y os gusta la poesía No os atrevíais Pensabais es que yo Y siendo pues eso Negro aquí en España Pues no Ved que hay más Por tanto Todas aquellas personas Que pues se creen exclusivas Y pues dicen que Pues no hay Que ellos son los únicos Y tal No es así Hay un montón de referentes Lo único que falta es Lo primero Unión Unión entre nosotros Para que se nos vea Tenemos que estar unidos No separados Y de ahí el problema De que igual no se nos ve tanto Porque muchos Quieren esa exclusividad De ser el primer negro En tal En cual En vez de ser Los primeros negros Que vayan caminando juntos Vayan haciendo Proyectos importantes Para que así se nos respete Así que desde aquí Os animo a eso A la unión A que luchéis A que Seáis vosotros mismos Referentes Para los demás Que hagáis las cosas Lo que hagáis Lo hagáis bien Porque estáis marcando historia Y habrá gente Que se puede fijar en vosotras Y la verdad Me siento emocionada Porque recibo Un montón de mensajes De cómo Os ha cambiado Ciertas cosas Que os he dicho Vídeos que he subido Y es que ahí Es cuando pienso Madre mía Que responsabilidad Por ello Si desde aquí Puedo poner mi granito De arena Y que veáis Que hay más personas Que están ahí Que dan la cara Que están luchando Como tú Que no eres tú solo Que somos varios Y que Jolín Que juntos Somos más fuertes Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Que Si tenéis eso Algún referente Que os haya ayudado Que os haya gustado Que lo pongáis Porque a veces Desconocemos a personas Es que simplemente Es desconocimiento No es que no haya Sino que No conocemos Así que si tenéis referentes Sobre todo Ahora que estamos haciendo En particular Afroespañoles Por favor me pongáis Que referentes O también de Habla latina O sea de toda la zona De Latinoamérica Pero que son de Descendencia afro Me encantaría Que me vierais a conocer Porque es que De verdad Hay que conocer Hay que empaparse Podemos aprender De todo el mundo Algo y es muy muy importante Pues nada más Chicos y chicas Os mando un beso Súper súper enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí En Miss Black Lamour Chao